Los programas tecnológicos en desarrollo de software y megatrónica han ido en crecimiento en el país. Así lo demuestra el aumento en el número de estudiantes que se inscriben a ellos. En este momento diríamos que todos los muchachos quieren hacer temas de tecnologías directas en digitales, en temas de media técnica, perdón, en media, en trabajos de desarrollo de software, en programación, en mantenimiento de computadores, en todo lo que tiene que ver temas digitales. Ahora, mantenimiento mecánico industrial y electricidad industrial son las tecnologías que han visto disminuida su demanda de estudiantes. Participamos directamente con el empresario en las necesidades que ellos tienen y dándole respuestas a esas necesidades. Nosotros podemos decirle al país, estamos capacitando a gente para dar mayor posibilidad de empleo al país. A pesar del aumento del número de expertos en desarrollo del software, en el país aún continúa habiendo un déficit de profesionales en esta área. En Colombia, por cada ingeniero que egresa, se gradúan en promedio tres abogados.